Buen día gente yo soy Bernard Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y estamos con otro vídeo de fortnite y esta vez de qué va a tratar el vídeo pues vamos a hacer los combos de las skins de lujo y del límite pero antes que nada antes de empezar con el vídeo dejar su like suscribirse al canal y compartir el vídeo con sus amigos siendo así vamos con el vídeo bien para empezar vamos a utilizar la skin de límite para esta skin he hecho tres estilos tres combos los cuales espero que sean de su agrado y vamos a empezar con el primer combo número 1 bien como les dije se va a iniciar con la skin límite la cual va a estar acompañada de lo que son las katanas de Deadpool el pico de garra de dragón y el ara delta saltador base pero no nos olvidemos de la estela de llamas virulentas bien esta vez he querido añadir lo que son los envoltorios y este envoltorio queda bien con esta skin el envoltorio asesino la cual le da un estilo de mercenario el cual es su conjunto y mi opinión sobre esta skin es lo cual queda bastante bien todos estos todos estos artículos tanto como en la la delta de saltador base que tiene que estar con el estilo negro evidentemente el pico de garra dragón también queda bastante bien le da un toque más amenazante y lo que son las katanas un poco más sencillo pero como les dije de mercenario así como ese bien es un combo bastante agradable espero les gusten y vamos con el siguiente combo combo número 2 bien para el segundo estilo de la skin del límite lo combinaríamos con la mochila de supernova lo que es el pico de tnt rascada la helada delta de ceniza y lo que es la estela de lava y al igual lo que es el envoltorio también combinaría con lo que es el envoltorio de caballero bien en este estilo queremos combinar lo que es el estilo rojo o anaranjado con la skin lo cual da un toque bastante agradable a la vista y todo lo que son todos los accesorios queda bastante bien da una combinación bastante agradable para el juego y la verdad que les recomiendo bastante este combo la verdad a mí me ha gustado bastante lo he probado en algunas partidas y es si es bastante agradable bien siendo así vamos con el siguiente como combo número 3 bien para este combo vamos a restaltar todo lo que es con el tema de la nieve y acompañaríamos con la mochila de cristal de nieve el pico de masa abominable el ala delta de navegante magistral y la estela de escena de plasma pero al igual el envoltorio sería el de blandito lo cual esta combinación nos da un resultado bastante guay con lo que es el tema de color celeste al combinarlo con lo que es la skin del límite ya que su estilo es un poco neutral ya al ser una skin de color verde bien y como les he dicho con todas las skins ya la he probado en partida y él es y el combo es bastante agradable les recomiendo bastante y creo que este sería el último combo del skin del límite y pasaríamos con lo que son los estilos de la skin de lujo bien bien iremos con lo que son los residuos de la skin de lujo pero les voy a añadir un dato interesante con lo que es la skin de lujo tiene cuatro estilos variantes bien así que me encargué de cada estilo y hacer solo un combo ok de los cuatro estilos sólo hay un combo para cada uno de los estilos de acuerdo espero les guste sea de su agrado y siendo así vamos con el primer estilo número uno bien para el primer estilo de lujo que es con el estilo rojo combinaríamos con lo que es la mochila de los sit de la sala de star wars lo que es el pico de agua fiestas su estilo rojo y en la delta de represalia al igual lo que es la estela de fallo en el sistema y también acompañando con el envoltorio de caballero también y toda esta combinación de artículos de color rojo queda bastante bien con lo que es la skin de la primera fase la verdad que si da un estilo agradable como lo he dicho y lo repito y lo repito ya lo probé también en partida y si es bastante aceptable a mi parecer si es bastante guay y le da un toque un tanto profesional si se puede decirlo así así que espero les guste y siendo así vamos con el siguiente estilo número dos esta vez vamos a hacer una combinación con lo que es el estilo de con la fase blanca de lujo que sería con la mochila de fiesta en la piscina el pico de mars tructor el ala delta de bola 8 8 loco y la estela de copos de nieve al igual lo acompañamos con el envoltorio de sentinela como les dije se le quería hacer una combinación con el estilo blanco de lo que es esta fase de la skin lo cual queda bastante bien una jugabilidad bastante decente bastante agradable a la vista y creo que es de los que más me gusta de esta skin de las otras fases la verdad ya que se puede decir si eres fan del blanco queda bastante bien que utilices este combo la verdad queda bastante bien a lo que es la vista de los otros jugadores de mi parte creo que te haría lucir bastante bien es lo que te digo bien siendo así vamos con el siguiente combo número 3 bien para esta fase de la skin que sería de color negro para los amantes de este color sería una combinación con el escudo de estandarte pero al igual lo que es dando al estandarte un color negro y lo que es el estilo de calavera lo cual queda bastante amenazante lo que es el pico de temoro el ala delta de telaraguas y la estela de celestial al igual acompañando con lo que es el envoltorio del hombre del saco todo este estilo negro para los que son amantes del negro como les dije queda bastante bien una combinación bastante espectacular de verdad es también de mis preferidos pero le sigue ganando el estilo blanco en mi opinión espero que les guste este estilo la verdad todo lo que es el momento de jugar tanto el envoltorio como lo que es el pico y la delta y la estela y todo queda bastante bien les aseguro que no se van a arrepentir de utilizar este combo bien siendo así vamos con la última con el último combo número 4 bien este es el último estilo de este skin que evidentemente es el dorado y lo combinaríamos con el accesorio mochilero de monopatín 2020 el primer estilo de base lo que es el pico de ganzúa el ala delta de confidencial la estela de ballística y por último lo que es el envoltorio de exepto bien aquí podemos utilizar lo que es su fanatismo por el dorado pueden utilizar este combo es bastante dorado si se puede decirlo así la verdad que si es bastante agradable y en especial con lo que es el pico al momento como reactivo el soltar ese estelita dorada al igual también la estela de ballística le da un toque un poco más profesional lo que es el paraguas también lo que es el envoltorio no lo resalta tanto pero tampoco es como que muy extravagante que queda bastante bien con esta fase de la skin bien eso es todos los combos del día de hoy gente espero que les haya gustado si fue de su agrado bien antes de terminar con el vídeo quiero mostrarles lo que son todas mis skins a las que tengo acceso evidentemente se las muestro para que me puedan decir de qué skin quieren que haga alguna combinación y al igual les mostraré lo que son mis picos todos los picos que tengo todos las alas deltas se estarán viendo ahora en pantalla lo que son las estelas también y los envoltorios no sé si se me pasa algo por alto si no ya lo estarán viendo en vídeo pero si también tienen así algunas sugerencias pueden hacer sus propios combos y yo mismo lo subiré en los siguientes vídeos mucho más adelante de acuerdo si tienen alguna sugerencia de combos o si quieren que haga cierto combo con cierta skin díganmelo en los comentarios pero ya están viendo qué skins tengo de acuerdo para que hagan bien sus sugerencias si me han escuchado un poco extraño es porque he estado grabando en una laptop mi voz en un programa de google de acuerdo y es porque no puedo conectar mi micrófono de los auriculares a esta laptop por algún motivo y no tengo acceso a la computadora al menos para grabar ya que mi familia está en casa desguardando por esto del coronavirus esperemos que pase pronto para poder grabar un poco más tranquilo al menos pero bueno si les gustó el vídeo dejar su like suscríbanse al canal compartir el vídeo con todos sus amigos sus familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia nos vemos en el siguiente vídeo gente ya somos 50 suscriptores pero podemos seguir creciendo más nos vemos adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!